Los experimentos mentales consisten en plantearse una situación hipotética e intentar resolverlo utilizando simplemente las leyes de la física y de las matemáticas. Fueron muy usados por los físicos y matemáticos a lo largo de la historia, y especialmente cuando se desarrollaron las teorías de la relatividad y de la cuántica. De hecho, uno de esos experimentos es muy conocido hoy en día, ¿o es que acaso no suena al experimento del gato de Schrödinger? Pues bien, con ellos vamos a plantearnos los fundamentos de la relatividad especial de la misma manera que lo hizo Einstein en su día. Y de paso vamos a aplicarlo a un caso real que podemos comprobar experimentalmente. ¿Estáis listos? Vamos allá. Antes de nada, tengamos en cuenta que vamos a aplicar siempre los dos principios fundamentales de la relatividad. Uno, que la velocidad de la luz siempre es una constante. Y dos, que las leyes de la física siempre son iguales para un observador inercial. Y vamos a empezar con el primero de nuestros experimentos, que va sobre la simultaneidad. Vamos a suponer que tenemos a una persona, a la que llamaremos uno, dentro de un vagón de un tren que se está moviendo a una velocidad v muy próxima a la velocidad de la luz. Fuera, en el andén de la estación, tenemos a una segunda persona, dos, que será un observador en reposo. Nuestra persona, uno, tiene una bombilla que puede encender y apagar con un interruptor cuando quiera. Puesto que él o ella no se está moviendo con respecto al vagón del tren, cuando se coloca en el medio del vagón y encienda la bombilla, verá llegar los rayos de luz al mismo tiempo a la pared de delante y del fondo del vagón. Sin embargo, nuestro amigo que está en el andén verá que, como el vagón se mueve, la luz llega antes a la pared de atrás del vagón que a la de delante, que estará más lejos de donde estaba inicialmente. Este experimento llevó a Einstein a deducir que la simultaneidad de eventos no tiene un significado absoluto, sino que depende del estado de movimiento del observador. Es decir, que una persona que se esté moviendo a la velocidad de la luz frente a otra que esté en reposo, nunca van a entender dos acciones como simultáneas. El segundo de los experimentos de hoy es la dilatación del tiempo. Nuestra persona 1 dentro de un vagón moviéndose casi a la velocidad de la luz y nuestra persona 2 viéndolo todo desde fuera. Esta vez, en lugar de tener una bombilla, dentro del vagón tenemos una fuente de luz y un espejo uno encima del otro a una distancia que vamos a llamar L. Cuando encendemos la fuente de luz, 1 va a ver como la luz recorre una distancia L, se refleja en el espejo y vuelve a la fuente de luz recorriendo otra vez una distancia L. Si seguimos la típica fórmula de que el espacio que recorre un objeto es igual a su velocidad por el tiempo que tarda en recorrerlo, podemos deducir que el tiempo que va a tardar la luz en recorrer el espacio 2L va a ser 2L partido de C, ya que C es la velocidad de la luz. Hasta aquí todo correcto para nuestro observador 1. Sin embargo, para 2 las cosas son muy distintas. Lo que verá es que a medida que se mueve el vagón, también se desplazará la posición de la fuente de luz y del espejo, una cantidad que será VT, donde V es la velocidad del vagón y T es el tiempo transcurrido de movimiento. Entonces, la distancia entre la fuente de luz y el espejo ya no será L, sino que será una distancia D afectada también por la velocidad del tren. Así pues, para 2, el tiempo que tarda la luz en volver al punto de partida será 2 veces D entre la velocidad de la luz. Es decir, que los tiempos no son iguales para ambos observadores. Si asumimos que el tiempo de 1 es el tiempo de referencia o T0, entonces para pasar de un tiempo a otro necesitamos multiplicar por un factor que ha de depender de la velocidad de movimiento. Este factor es el que denominamos factor de Lorentz y tiene esta pinta. De manera que el tiempo que mide 2 será el tiempo de 1 multiplicado por el factor de Lorentz. Pero un momento, un momento, un momento. ¿De dónde sale este factor? Bueno, para deducirlo solo necesitamos aplicar el teorema de Pitágoras, ya que la trayectoria de la luz con el movimiento es un triángulo rectángulo. No entraré en detalle, pero podéis parar el vídeo aquí para ver las cuentas con calma. Y tenéis también en la descripción deducciones alternativas de este factor. Pues bien, entonces podemos asumir que si la velocidad del vagón fuera 0, entonces los dos tiempos serían iguales y ambos observadores verían lo mismo. Si la velocidad del tren fuera de unos 300 km por hora, el factor de Lorentz sería muy cercano a uno, pero no exactamente uno. La diferencia en tiempo entre ambos observadores sería de aproximadamente un segundo por cada millón de años, o sea que casi despreciable. Sin embargo, si la velocidad se acerca a la de la luz, pongamos al 99,5% de la velocidad de la luz, el factor de Lorentz valdría 10, lo que quiere decir que el observador 2 verá el tiempo correr 10 veces más rápido que el observador 1. Si en vez de un tren fuera una nave espacial, 10 años para 1, que está viajando, significarían 100 años para 2 desde la Tierra. Este experimento llevó a Einstein a concluir que los relojes en movimiento se ven más lentos vistos por un observador en reposo. Vamos a por el tercer experimento, que es el de la contracción de la longitud. Esta vez tenemos a nuestro observador 1 otra vez en nuestro vagón de longitud L que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz, y nuestro observador 2 que está en la estación. Tenemos una fuente de luz en la pared del fondo del vagón y un espejo en la pared de delante. Si utilizamos la relación de antes y asumimos que esta vez conocemos que el tiempo que tarda la luz en ir y volver, y lo que queremos medir es la longitud del vagón, entonces nuestro observador 1 verá que la longitud será igual al tiempo por c partido de 2. ¿Pero qué le pasará a nuestro observador 2? Pues bien, como os podéis imaginar, para él la luz no va a recorrer una distancia L, sino que va a recorrer L más un extra de distancia que viene dado por la velocidad de la luz multiplicado por el tiempo que ha tardado en moverse el tren desde que la luz salió de la fuente hasta que rebotó en el espejo. Es decir, es como si el vagón se hubiera alargado. De la misma manera, cuando la luz vuelva a la fuente, tampoco estará a una distancia L, porque se ha movido también una cantidad de nuevo V por Tau, solo que esta vez en la dirección contraria. Así que podremos decir que el vagón se ha acortado. Si con estas dos relaciones ahora hacemos cuentas e introducimos la relación que sacamos antes entre los tiempos que miden uno u otro observador, llegaremos a la conclusión de que ambos tamaños medidos por 1 y 2 están, de nuevo, relacionados por el factor de Lorentz. Podemos decir que la longitud de un objeto vista por 2 será la misma que la de 1 dividido por el factor de Lorentz. Igual que antes, parad el vídeo si lo queréis ver en más detalle. Yo os dejamos en la descripción enlaces al desarrollo que da lugar a estas fórmulas. Ahora juguemos un poco con las consecuencias de este efecto. Igual que antes, si la velocidad del objeto es mucho menor que la velocidad de la luz, entonces nos encontraremos con que las longitudes serán iguales. Pero ahora imaginemos que nuestro observador está en una nave rumbo a la Tierra a una velocidad constante de 99,5% la de la luz. ¿Qué pasa con el tamaño de la nave? Pues siguiendo la fórmula que vimos, sufriremos una contracción de tamaño. Es decir, que nuestro observador 2 verá como la longitud de la nave se ha acortado un factor 10 y en vez de medir 50 metros, ahora solo mide 5. De igual forma, nuestro observador 1 verá como la Tierra y también su paciente amigo se ha acortado de tamaño un factor 10. Y estas son las maravillas de la relatividad especial. Y sí, sí, lo sé, todo esto puede sonar un poco abstracto. Pero ¿qué pasa si os digo que podemos hacer un experimento real aquí en la Tierra con cosas que sí podemos medir? Y cómo no, para ello tenemos que recurrir a la física de partículas. Vamos a hablar de los muones, que son los primos pesados de los electrones, también con carga negativa. Pero hay una cosa fundamental que distingue a los muones de los electrones, y es que los muones son inestables y se desintegran en un tiempo de 2,2 por 10 al menos 6 segundos, o lo que es lo mismo, 2,2 microsegundos. Ahora vamos a suponer que nosotros somos físicos de partículas y que estamos haciendo experimentos con muones dentro de nuestro laboratorio. Un laboratorio que mide 4 kilómetros y en el cual en un lado tenemos una fuente de muones y en el otro tenemos un detector. La pregunta es obvia. ¿Llegarán los muones a nuestro detector antes de desintegrarse? Vamos a intentar abordar esto desde dos perspectivas, una relativista y una no relativista. Empezamos por la no relativista. Supongamos que nuestro muón se mueva al 99,5% de la velocidad de la luz. Entonces, si usamos la fórmula de que la longitud es la velocidad por el tiempo y usamos el tiempo en el que sabemos que se desintegra un muón, las cuentas nos dicen que sólo podría llegar a recorrer 0,65 kilómetros antes de desintegrarse. Lo que se traduce en que los muones nunca podrían llegar. Sin embargo, cuando miramos a nuestro detector, descubrimos que los muones sí que están llegando. ¿Cómo puede ser? Bueno, es que tenemos que tener en cuenta que el muón está sufriendo fenómenos relativistas, así que tenemos que usar las fórmulas de tiempo y longitud que vimos antes dependientes del factor de Lorentz. Como estamos considerando que los muones se mueven a la misma velocidad que nuestro vagón, ya sabemos cuál es el valor del factor de Lorentz, que es 10. Desde el punto de vista de los muones, lo que verán no es que su tiempo de desintegración haya cambiado, sino que la habitación se ha acortado. Ahora, en vez de medir 4 kilómetros, mide 4 partido de 10, o sea, 0,4 kilómetros, así que obviamente llegan al final antes de desintegrarse. Lo que nosotros veremos es que el tiempo en el que el muón se desintegra ya no va a ser 2,2 microsegundos, sino que será 22 microsegundos, lo que se traduce en que podría recorrer 6,56 kilómetros antes de desintegrarse. Así que sí, los muones llegarían de sobra a los detectores del final de la habitación. Bueno, creo que con esto hemos tenido suficiente por hoy. Pero no os vayáis todavía. Si os interesa este tema de los experimentos mentales, coged papel y boli y estar atentos, porque ahora os vamos a plantear un par de retos a ver si sois capaces de resolverlos. Vamos con el primero. Imagínate que estás en una habitación que está girando en torno al eje vertical. ¿Qué experimento podrías hacer tú para averiguar si la habitación está girando o no? ¿Y cómo podrías aplicar esto para saber si la Tierra está girando? Y 2, si tu madre se sube a una nave espacial, ¿es posible que vuelva más joven de lo que eres tú? Y, ¿sería posible que volviera más joven de lo que ella era cuando se marchó? Bueno, pues dejadnos vuestras respuestas en los comentarios y también hacednos saber si os interesan estos temas y os gustaría que os planteáramos más retos. Suscribiros para no perderos ningún otro vídeo y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!